Mipi Pala Mipi Pala Mipi Pala Mipi Pala ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada saco de cumulazos que yo no soy el mejor de hierro ¿Qué voy a hacer? Te juro que me tos y calas Y empezando a estar jugado Con cinco baños que me daré La hierba grisa, con ventorana La hierba buena, pachorio y rabo Avanza, agua, agua y flores a la hueca Ya lo sé ¿Qué voy a hacer? Te juro que me tos y calas Si yo me salgo y me tos y calas Con cinco baños que me daré La hierba grisa, con ventorana La hierba buena, pachorio y rabo Avanza, agua y flores a la hueca ¡Brujería! ¡Brujería! Vas a acabar con la vida mía ¡Brujería! ¡Brujería! Que no me tome esa porquería ¡Brujería! ¡Brujería! Vas a acabar con la vida mía Cuando las mujeres Quieren a los hombres Con campos de velas Y se las metan con los rincones ¡Brujería! ¡Brujería! Vas a acabar con la vida mía Sp Г le destruyendo En Con campos de velas O W Lo 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 Lumería, Lumería, vas a acabar con la vida mía Lumería, Lumería, Lumería Lumería, Lumería, Lumería Lumería, Lumería, Lumería Hasta el borde, la copa de champa Esta noche doy pan, hay alegría Es dolor que hay en mi alma, quiero dar Es la última pata de mi vida De mi vida, un viaje que se va Mejor ni Dios que ha ido tras de aquella Es por su propio amor, la bendita Yo la quise escuchar, Dios y la quiero Y jamás yo la voy a olvidar Si yo me importa, yo no voy a llorar Y ella quién sabe que hará Leche, amigo, hacia la paz Que todo mi dolor, bebiendo quiero dar Y si la ves, amigo, díganle Que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa Que tal vez también ella estará Ofreciendo el dolor de su boca Y otra boca feliz a besar Es la última copa de mi vida De mi vida, de años que se va Mejor ni Dios que ha ido tras de aquella Que no supo, mi amor, nunca aprecia Yo la quise escuchar, Dios y la quiero Y jamás yo la voy a olvidar Si yo me importa, yo no voy a olvidar Y ella quién sabe que hará Leche, amigo, hacia la paz Que todo mi dolor, bebiendo quiero dar Y si la ves, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Que no quisiera que llegara un día Que todo bien, pero la carne Quisiera que llegara un día Que todo bien, pero la carne Me bastaría con la carne Porque sin ropa yo no puedo estar Me bastaría con la carne Porque sin ropa yo no puedo estar Quisiera que llegara un día Que todo bien, pero la carne Quisiera que llegara un día Que todo bien, pero la carne Me bastaría con la carne Porque sin ropa yo no puedo estar Me mandaría que faltar, porque sin ropa yo no puedo estar Quisiera que llegara aquí, a que está volvente en Ayacarabal Me mandaría que faltar, porque sin ropa yo no puedo estar Quisiera que llegara aquí, a que está volvente en Ayacarabal Me mandaría que faltar, porque sin ropa yo no puedo estar Levantaría la palabra, porque si rompa yo no puedo estar Para un extremo ya bailar, el ritmo ya me gusta Es un baile muy popular, que se baila así Para un extremo ya bailar, el ritmo ya me gusta Es un baile muy popular, que se baila así Gente, felices navidades, felices fiestas, gracias Gracias